Por sexto año consecutivo, Tarazona celebró su Día del Comercio. La cita transcurrió este sábado 7 de junio, organizada por la Asociación de Comerciantes y el Ayuntamiento de Tarazona. Incluyó actividades variadas para dinamizar las calles de la ciudad. La inauguración tuvo lugar esta vez en la glorieta de Raquel Meyer, en el sector comercial de la Avenida de la Paz. Allí se repartieron 1.500 bollos dulces con forma de pato, en alusión al logotipo de la ACT, elaborados por seis panaderías de Tarazona. Un año más, el objetivo más importante para nosotros en este día, que es que la gente salga a la calle, que además de disfrutar del reparto de los patos ahora en el Día del Comercio, pues que se anime un poco las ventas, que la gente se anime con los regalos, con los descuentos que los diferentes comercios han hecho el esfuerzo de poder hacer. La gente se anime a ir a las tiendas, aparte de celebrar el Día del Comercio, que es un día festivo para todos, pues que la gente se anime a ir y que sobre todo se vea el efecto de este día en que las compras en los comercios aumentan. Apoyarnos a un sector que lo está pasando mal por la crisis, pero que en Tarazona es muy importante para su economía. Por supuesto, como siempre decimos desde el Ayuntamiento, el sector del comercio para nosotros es uno de los sectores más importantes, porque es un motor de desarrollo muy importante. Tarazona ha sido históricamente siempre una ciudad muy comercial y, bueno, pues no puede ser de otra manera y así es. El Ayuntamiento apoya al sector del comercio, a la Asociación de Comerciantes, de diferentes formas, y una de ellas es apoyando este tipo de actividades. Todos los patos incluyeron vales con descuentos para realizar compras en numerosos establecimientos y también algunos premios. Pues que me ha tocado, he venido a la fiesta del comercio y me ha tocado el premio de una cena para dos personas en Casa Ochoa. Y que muchísimas gracias y nada. Contenta, imagínate. Muy contenta, la verdad. Que sigan así, haciendo la fiesta del comercio. ¿Que le ha tocado alguna vez algo en algún sorteo? Pues no, es la primera vez que me toca, la verdad. ¿Y qué razones tienes tú para comprar en el comercio de Tarazona? Hombre, pues porque es nuestra casa y hay que favorecer el comercio aquí. Además, numerosos turiasonenses plasmaron sus razones para comprar en Tarazona, culminando así una campaña para el fomento del pequeño comercio. Es un día festivo que queremos celebrar tanto con todos nuestros comerciantes como con las personas que hacen posible que los comercios vayan funcionando y trabajando día a día. Para nosotros es algo muy importante porque evidentemente la opinión de nuestros clientes es fundamental y fue una labor de concienciación que se ya lleva desarrollando varios meses a través de esta campaña que culmina hoy con el Día del Comercio. Para nosotros lo más importante, como te digo, ellos tienen que dar su opinión y de esa forma nosotros saber qué forma tenemos que trabajar, qué hay que mejorar, qué hay que modificar, en qué línea hay que seguir actuando y para eso qué mejor manera que nuestros propios clientes nos den sus razones. Para mí hay muchas razones, no solamente el que tengamos un buen comercio, el que tengamos un comercio de calidad, que eso ya lo sabemos todos, sino quizá la razón más importante, de forma personal y ya no solamente como presidenta, sino también como una turiasonense más, es que tenemos que entre todos hacer posible que nuestro comercio siga vivo. Pues nosotros en lo que es la antena sí que hacemos mucha atención a emprendedores, entonces sí que se ve movimiento, pues la gente sí que busca una nueva actividad a través de lo que es el... a trabajar por cuenta propia y sí que el comercio es una de las posibilidades que más se destacan en Tarazona. La gente elige y opta por comercio o servicios a la hora de emprender una nueva actividad. Se han abierto nuevos comercios en el último año que se han atendido directamente desde la oficina, se les ha ayudado desde lo que es el asesoramiento hasta la puesta en marcha. No faltó un pasacalles teatralizado a cargo del grupo de teatro La Ciudad no es para mí, que incluyó parada gastronómica en la carnicería de Marcelino y Marijose. Para despedir este día del comercio, la ACT rindió un homenaje a la familia Gracia, con una larga trayectoria comercial en el sector del calzado que se remonta a los años 20. Se reunieron numerosos miembros de la familia, como los actuales responsables del negocio y tres de los hijos del fundador, Julio Gracia. El alcalde de Tarazona hizo entrega de una placa conmemorativa. Gracias.